Las nuevas autoridades de la Corporación Municipal del Distrito Central ordenaron la contratación de una auditoría internacional para determinar en qué se invirtieron los fondos que ingresaron a la municipalidad en la administración anterior, a fin de esclarecer por qué se dejó de pagar las cotizaciones al INJUPEN, el Seguro Social y las transferencias a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por concepto de retenciones del impuesto sobre la renta a los empleados y las empresas que prestan servicios a la municipalidad. Nosotros vemos que en el Decreto 113 de 2013, el año pasado, aprobado por el Congreso Nacional, facultaron a la municipalidad para emitir bones para pagarle tanto al INJUPEN como al Seguro Social, pero nos extraña también que aparece la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Entonces, lo único que la alcaldía le puede deber a la Dirección Ejecutiva de Ingresos son las retenciones de impuestos que se le hacen precisamente al personal, las retenciones de impuestos que están obligados a hacer a todos los contratistas del Estado. Entonces, si eso no se hizo, ahí hay una falta grave, porque también ese es un delito. Ese sí es un delito porque definitivamente estamos hablando de los impuestos, ¿verdad? Y son delitos fiscales. Entonces, habría que ver cuál es la deuda exacta, ¿verdad? Nosotros esta semana nos vamos a informar por completo de los montos de estas otras instituciones. Paraona también lamentó que los 130 millones de lempiras que recibe anualmente la municipalidad por concepto de transferencia del gobierno no se podrán invertir en nuevos proyectos debido a que servirán para pagar la deuda de 300 millones de lempiras con el INJUPEN. Entonces, ya ese dinero no va a entrar a la municipalidad, sino que con eso va a amortizar la deuda los próximos cuatro años la municipalidad que tiene con el Instituto de Jubilación y Pensiones de Honduras, precisamente. Entonces, es un impacto financiero porque esos 130 millones de lempiras se hubieran dedicado a lo que también la ley indica, que se deben invertir para proyectos de las comunidades. El funcionario municipal estima que la deuda de la Alcaldía Capitalina con el Instituto Hondureño de Seguridad Social asciende a más de 100 millones de lempiras, por lo que aseguró que una de las metas de la nueva administración es frenar el alto endeudamiento de la municipalidad del Distrito Central.